Hay algunas cosas que no estamos de acuerdo últimamente, tengo mi forma de trabajar y entonces últimamente veníamos arrastrando algunas cosas que no, al principio cuando y cuando estuvimos, cuando tuvimos los contactos para prestar mi servicio, pusimos sobre la mesa algunas condiciones y entonces no veníamos últimamente cumpliendo con esas cosas y tengo mi forma de trabajar y mi ética profesional y no me permite más estar enfrente del plantel principal en esas condiciones y el punto de inflexión pasó fue cuando tuvimos el amistoso contra el club de Pilosi, ¿verdad? Entonces el costo analicé muy bien, analicé muy bien desde esa vez la situación y yo creo que el costo-beneficio primó, ¿verdad? Eso en cuanto a esos análisis porque es mejor que vaya uno, que vayan dos o tres, ¿verdad? Entonces, para no estar perjudicando, te voy a decir, al club era el momento ya que, por más que falta muy poco, pero es momento de que yo haga eso antes que hacer esto en plena competencia. Esta nota de renuncia, Cristian, presentaste después del partido amistoso ya al día siguiente a la directiva del club, 14 de mayo. En forma verbal, después del amistoso, yo ya en forma verbal en comunicación con el presidente le había comunicado mi pensamiento y mi forma de trabajar y que yo algunas cosas a la indisciplina y muchas cosas más yo no puedo tolerar y entonces era momento de hacer, ¿verdad? Porque justamente el partido amistoso que tuvimos nos ayudó justamente para saber la realidad. Yo venía manejando algunas cosas y entonces tratamos, luchamos un poquito para cambiar eso, pero no pudimos. Ahí, en cierto modo, tuve mucho apoyo de la dirigencia, pero no pudimos. Entonces, como te dije, mejor que vaya uno, que vayan tres, cuatro, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, todos sabemos que los directores de técnico están sujetos a esto, ¿verdad? Claro. Estamos expuestos siempre a esto, pero como te dije, no quiero causar mucho daño al club que me dio la confianza y no puedo defraudar eso, tampoco puedo defraudar a mis principios como yo trabajo, lo cual hasta hoy día tuve éxito en eso. Puedo decir que con esta dificulación no siento que es un fracaso, al contrario. Hubir al tiempo no es cobardía, que suele decir verdad un dicho y entonces no perjudicar a nadie más. Bueno, hay un escrito que yo tengo acá, Cristian, y quiero leer un poco en una parte. Dice, buen día, por medio de la presente, quiero comunicarle que desde la fecha ya no estoy a cargo del equipo principal. El motivo es que mis principios y ética profesional no me permite que me quieran armar quienes juegan o no de titular y la forma de jugar. Estoy convencido que el equipo se debe conformar de acuerdo a los entrenamientos y valorar el esfuerzo y sacrificio que demuestran en cada entrenamiento. Todos se habrán dado cuenta en el amistoso que tuvimos, jugamos totalmente diferente a lo que veníamos practicando y como mencioné más arriba, mis principios y valores no me permiten seguir con ustedes. Pido disculpas a todos los jugadores y a las personas que confiaron en mí. Mi prioridad va a ser siempre la disciplina y trabajo en equipo. Y evidentemente muchos no están de acuerdo con esta forma de trabajar. Por eso, al término del amistoso contra el Club Petirosi, comuniqué al presidente tal decisión y puse a disposición mi cargo si está y va a ser la forma de trabajar. Les deseo mucho éxito. La disciplina, Cristian, primero, ¿verdad? Sí, sí. De Valencia, no sé de dónde salió ese, porque era un mensaje que era muy interno, pero sabemos que los periodistas mueven mucho contacto. No, y Cristian, nosotros acostumbramos... ¿Sabes por qué te llamamos, Cristian? Porque la orellita no le es para las notas. Hay gente que de repente ya os cospite más del OMORB. Nosotros, al menos acostumbramos en Radio Guairá, escuchar un poco a la parte afectada, escucharlo un poco a la... Entonces, que ellos mismos cuenten, ¿verdad? Y por eso lo que estamos teniendo este contacto contigo, Cristian, para conocer un poco la realidad. Después, pues la gente ahí ve a tal cosa de ojos y de repente vos tenés que contar tu verdad también, Cristian. Nosotros acá entendemos perfectamente de que al menos la disciplina y todo lo que se van a practicar van a tener la prioridad contigo, ¿no? Es porque fulano ni mengano, abueles, si no se van a practicar, al parecer, en la nota nosotros nos damos cuenta de que no jugamos ahí, ¿verdad? Y de repente hay gente que a lo mejor te van a presionar y te dicen, vamos a jugar, vamos a ir fulano, ¿verdad? Así mismo, esa es mi forma de trabajar. La disciplina en todo sentido. Cuando hablamos de disciplina, hablamos dentro de la cancha, afuera y todas esas cosas. Un jugador tiene que estar sometido a una disciplina si uno quiere tener éxito, ¿verdad? Entonces, es mi norte a mí para hacer este trabajo, ¿verdad? Y siempre me resultó, como te dije, siempre tuve éxito en eso, a base de disciplina, ¿verdad? Entonces, se veía venir esto, yo podía haber continuado, pero tenía que dejar de lado algunos principios que yo tengo, ¿verdad? Entonces, cuando eso abandona, eso dejo de ser una persona, ¿verdad? Por normas de urbanidad, uno tiene que tener en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? El respeto, la disciplina, la educación. Entonces, prefiero, como te digo, dar un paso al costado y no se dan las condiciones. Es lo mejor que uno puede hacer, ¿verdad? Porque, como siempre digo, a mí no me quita el sueño de ser técnico, de querer aparentar en algo que a mí no me satisface. Porque la mayor satisfacción que uno puede tener es ver su éxito logrado a través del trabajo, ¿verdad? Y el sacrificio que uno hace. Porque, vamos a ser sinceros, los partidos no se ganan con nombres ni con nada, ¿verdad? Porque, si así suele ser, yo me acuerdo de este... Ustedes también te acuerdan, Miguel Cabral, Ramón Cabral, Pachoró, que obviamente es el micrán y ganamos del partido por nombres, ¿verdad? Sabemos que eso es algo ilógico, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.